Hola, soy Gemma Albarracín, soy psicóloga y hoy te voy a contar, hoy hay un mensaje diferente, es un mensaje de esperanza. Quiero contarte, estoy aquí para acompañarte en ese viaje de recuperación y de renovación, aprovechando que comenzamos un nuevo año y un nuevo año simboliza un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para dejar atrás las sombras del pasado y para avanzar hacia un futuro más luminoso y más saludable, ¿por qué no? Muchas veces después de haber vivido situaciones complicadas, situaciones de abuso narcisista, situaciones difíciles, sean del tipo que sea, pues nos encontramos atrapados en ciclos en los que el dolor y la duda nos impiden avanzar, nos dejan avanzar. Yo siempre digo que en el caso de las víctimas de abuso narcisista, los sentimientos de dolor, de rencor, de culpa, incluso de confusión y de duda son los sentimientos y las situaciones en las que estas emociones no nos dejan avanzar. Pero quiero que sepas que es posible recobrar tu autonomía, tu alegría, tu independencia y tu bienestar. En el día de hoy te voy a compartir varias estrategias y reflexiones para que este nuevo año sea tu año, sea el comienzo de una era de recuperación y de fortaleza. Este vídeo está diseñado para darte las herramientas y las perspectivas que te ayuden a sanar, a establecer límites saludables y a fomentar ese autoconocimiento tuyo que te permita florecer. Juntos vamos a explorar cómo puedes dejar atrás el dolor, cómo construir un futuro lleno de esperanza y cómo cada día puede ser un paso adelante en tu camino hacia tu recuperación. Vamos a iniciar, por supuesto, definiendo lo que es el abuso narcisista. Este tipo de abuso ocurre cuando una persona, que solemos decir con perfil, con rasgos, con características narcisistas, impone un patrón de comportamientos para controlar, menospreciar y manipular a otra persona. Es un abuso que no es siempre físico y con frecuencia es emocional y psicológico y aunque no es visible a la vista puede dejar cicatrices profundas y duraderas en quienes lo sufren. De hecho, solo hay que ver vuestros comentarios, escuchar pues como lo que tuvimos en el directo, vivencias, para saber que es así. Las personas narcisistas suelen crear una ilusión de amor y de admiración al principio de la relación y con el tiempo esto se transforma desgraciadamente en un ciclo de desvalorización y de desprecio. Y esto puede incluir manipulación, críticas constantes, el humor negativo, las humillaciones, la luz de gas y el aislamiento, entre otras técnicas y tácticas. Y todo esto busca erosionar la autoestima y la independencia de la víctima y de esta manera también generar ese sentido de superioridad en ellos y por supuesto el pilar del control tan importante en esta dinámica narcisista. Es importante reconocer, sí o sí asumir, que el abuso narcisista es complejo y que es perjudicial. Afecta profundamente a nivel emocional, deteriorando la confianza en uno mismo y en los demás. Y puede llevar a la víctima a cuestionar su realidad y valor, generando una serie de impactos significativos en su bienestar mental y emocional. Pero también es crucial entender que quienes han experimentado este tipo de abuso son resilientes y capaces de recuperarse y reconstruir su vida. Reconocer los signos de abuso narcisista es el primer paso para la recuperación. Algunos de estos signos incluyen sentirse constantemente menospreciado, tener que andar sobre cáscaras de huevo alrededor de la pareja o quien sea, o la persona narcisista. Si es de la familia, pues de la familia. Si es en el trabajo, pues en el trabajo. Y experimentar cambios drásticos en la autoestima debido a la relación. Si estos elementos resuenan contigo, es importante buscar apoyo y comenzar a entender cómo el abuso narcisista impacta y ha impactado en tu vida. Este conocimiento no sólo es poder, es el primer paso hacia la libertad emocional y la recuperación. Y al entender el abuso narcisista empiezas a desentrañar una serie de estrategias de manipulación, etcétera. La maraña, la mente colmena que decíamos en el vídeo que te lo dejo por ahí arriba o en el canal, lo tienes sobre la definición del narcisismo y si es la punta del iceberg. Y de esta manera te ayuda a ver la luz hacia un camino de autoafirmación y de sanación, de recuperación. Ahora quiero compartir contigo algunas historias de esperanza. Evidentemente los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de las personas. Estas narrativas de personas que como tú han experimentado y sobrevivido al abuso narcisista. Sus viajes son el testimonio de la fortaleza humana y la capacidad de reconstruir la vida después del abuso. La historia de Ana, quien tras años de una relación abusiva decidió buscar ayuda y comenzó un proceso de sanación. Y poco a poco Ana se ha recuperado, ha recuperado su autoestima y ha aprendido a establecer límites saludables. Hoy en día pues ella vive una vida llena de amor propio, de respeto y ha retomado sus sueños y sus pasiones que una vez dejó de lado por atender a esa persona. También está Carlos, quien tras dejar una relación narcisista se dedicó a reconectar de nuevo con sus amigos y familiares a quienes había dejado de lado durante su relación. Con apoyo y con tiempo, Carlos sanó las heridas del pasado y ahora lidera un grupo de apoyo para otros que han vivido situaciones similares. Que parece siempre que los hombres o el sector masculino estén desventaja para nada. Es cuestión de bucear un poquito para ver que en los dos géneros hay víctimas de abuso narcisista y no podemos evitar ni no visibilizar a ciertas partes de la población. Hombres y mujeres todos son iguales en el abuso narcisista. Diferentes, con diferentes características, todos ellos, hombres y mujeres, bueno pues cada uno tiene sus peculiaridades en su caso, su historia de vida, etcétera. Y sin embargo, tanto hombres como mujeres, desgraciadamente tienen que pasar muchas veces por este problema. Estas historias son importantes porque muestran que aunque el camino de la recuperación es difícil, es desafiante, no estás solo en él. Hay una comunidad de personas que han atravesado lo mismo y que están dispuestas a ofrecer apoyo y entendimiento. Esto queda muy patente en el programa de recuperación ahora. Tienes el enlace con toda la información en la cajita de información. Estas historias también demuestran que más allá del dolor y de la manipulación existe un futuro de bienestar y de alegría esperándote. Así que si es necesario poner ese enfoque en la esperanza, poner ese enfoque en la resiliencia y en una visión más constructiva. Recuerda que cada persona es única y así también lo es su proceso de sanación. No hay un tiempo definido ni una forma correcta de sanar. Lo importante es dar ese primer paso, ya sea buscando a un profesional, uniéndote a un grupo de apoyo o simplemente hablando con alguien de confianza. Es necesario romper el aislamiento y salir de ahí, empezar, comenzar, dar el primer paso. Las historias de Ana y de Carlos y muchos otros son faros de esperanza. Son un recordatorio de que tú también puedes superar el abuso narcisista y construir una vida llena de felicidad y plenitud. Nunca es tarde. Cuando el otro día me decía, sí que importa la edad, sí que importa la edad, pero yo me refiero a la edad no mental, psicológica, a la edad no física, no mental, quiero decir, no física. Realmente a nivel psicológico, a nivel emocional, la edad física no importa, los años no importan. Están aquí para inspirarte sus historias y recordarte que tu presente y tu futuro no tienen que estar definidos por tu pasado. El proceso de sanar de un abuso narcisista es tanto curar las heridas del pasado como liberarse de las cadenas que nos atan a ese dolor. Sanar es un viaje personal y profundo, y esto requiere tiempo, paciencia, que tantas veces hemos dicho, constancia y a menudo la guía de profesionales. Primero es esencial reconocer y validar el dolor, las emociones asociadas. El dolor que sientes es real y merece ser atendido. Buscar el apoyo de un terapeuta especializado en abuso narcisista puede proporcionarte las herramientas necesarias para procesar tus emociones de manera saludable. Técnicas como la terapia cognitivo-conductual, la terapia EMDR, grupos de apoyo son fundamentales en tu recuperación. Parte de sanar implica aprender a dejar ir. Debemos de aprender a soltar y poner el foco en nosotros. No podemos tener el foco siempre en esa persona. Dejar ir no significa olvidar o perdonar necesariamente, sino más bien entender que aferrarse al dolor y al rencor solo prolonga tu sufrimiento. Prácticamente, practicar el minfulness y la meditación te va a ayudar, te puede ayudar a centrarte en el presente, en el aquí y el ahora, y a liberarte poco a poco de esas emociones negativas. Es un proceso el darte permiso para avanzar y de abrir espacio en tu vida para nuevas experiencias y relaciones saludables. Además, establecer y mantener límites saludables, como siempre venimos diciendo en el canal, es crucial y esto incluye aprender a decir que no, es un tema que ahora mismo estamos tratando en el programa ahora, reconocer tus necesidades y priorizarte a ti mismo. Puede que al principio te sientas incómodo, con culpa, al establecer esos límites, especialmente si has estado en una relación donde tus necesidades eran constantemente ignoradas o y desvalorizadas, pero con práctica y con apoyo se convertirá en una parte natural y saludable de tu vida. Recuerda que sanar es un proceso que no es lineal, esto es muy importante de entender y asumir y cada persona avanza a su propio ritmo. Habrán días buenos y también habrán días más difíciles. Lo importante no es ser duro con uno mismo en los días difíciles, tener paciencia, tener comprensión y por supuesto celebrar los pequeños logros en el camino. Cada paso no importa lo pequeño que sea, es un paso más hacia la vida más feliz y saludable que te has prometido, que te has propuesto. Y por último, envolverse, envuélvete en actividades y relaciones que fomenten siempre tu bienestar, ya sea retomar viejas pasiones o descubrir nuevas, rodearte de personas que te apoyan y que te valoran, por quien eres, que te comprendan. Todo contribuye a tu proceso de sanación y de empoderamiento. Al final, el apoyo social es muy importante. Vamos a establecer esos nuevos, buenos propósitos de año nuevo. A medida que te embarcas en este nuevo año, disculpa, es un momento propicio para establecer buenos propósitos que te guíen hacia una vida más plena y saludable. Y estos propósitos no son meras resoluciones de año nuevo, son compromisos contigo mismo que fomentan tu recuperación y tu bienestar. Yo te voy a proponer algunos, pero esto es muy, muy individual, muy privado. Por ejemplo, estos son indiscutibles y quiero también motivarte con esto. El primero es el propósito de autocuidado. Comienza por establecer un objetivo relacionado con el autocuidado. Esto puede ser algo sencillo, algo tan sencillo como dedicar unos minutos cada día a una actividad que te relaje o que te haga feliz, como leer, meditar, dar un paseo. El autocuidado es fundamental en la recuperación, pues refuerza la idea de que mereces tiempo y esfuerzo dedicados a tu bienestar, a tu persona. Y sí, es muy importante que sea cada día. También el propósito, el segundo, de fortalecimiento personal. Establecer metas que te ayuden a reconstruir y fortalecer tu autoestima. Tanto en el programa de recuperación como en la sección miembros tienes el taller de autoestima. Básico, imprescindible. Puede ser aprender algo nuevo, retomar un hobby que dejaste de lado y incluso pequeños desafíos que te recuerden tus capacidades y tu valía. Y ahí en ese taller también tienes algunos ejercicios, bastantes, pues que trabajan todo esto de la autoestima y del fortalecimiento personal, el autoconcepto, etcétera. Cada logro, por pequeño que sea, es un paso hacia la reafirmación de tu valor personal. Tercer propósito, propósito muy importante, de relaciones saludables. Comprometete a desarrollar y mantener relaciones saludables. Esto significa aprender a identificar y a alejarte de relaciones tóxicas y en cambio buscar y nutrir conexiones que sean recíprocas, respetuosas y enriquecedoras. Aprende a establecer límites claros, saludables, firmes, musculosos y a comunicar tus necesidades y deseos de manera efectiva. Cuarto propósito, el propósito de crecimiento continuo. Finalmente, proponte estar abierto al aprendizaje y al crecimiento personal. La recuperación del abuso narcisista es un viaje continuo. Yo digo que es una travesía, una travesía emocionante y reveladora y siempre hay nuevas responsabilidades, habilidades, perspectivas, conocimientos que pueden enriquecer tu vida. Ya sea a través de libros, terapia, talleres, cualquier forma de educación, comprometete a seguir creciendo. Recuerda que estos propósitos son guías, no reglas inquebrantables. El objetivo es avanzar hacia una vida más saludable y feliz, pero siempre respetando tu propio ritmo y tus necesidades. No te castigues si algún día te desvías del camino, en cambio celebra la capacidad, tu capacidad de volver a intentarlo. Cada día es una nueva oportunidad para cuidar de ti, para aprender y para construir la vida que mereces y que deseas. Una parte fundamental de tu viaje hacia la recuperación es saber que no tienes que hacerlo solo. Existen numerosos recursos y fuentes de apoyo que pueden ayudarte y facilitarte el proceso. Te voy a compartir algunos que podrían ser de gran ayuda. En primer lugar, la terapia profesional. Buscar el apoyo de un terapeuta especializado en este tipo de problemática, abuso narcisista, trauma psicológico puede ser tremendamente beneficioso. Un profesional puede guiarte a través de tu proceso de sanación con estrategias concretas adaptadas a tus necesidades. Buscar terapeutas. Tienes también el enlace en la cajita de información, pedir recomendaciones, asociaciones de salud mental, lo que tú veas en tu zona, en tu localidad, si quieres de manera presencial. Pero a veces la terapia, la consulta es necesaria. Después tenemos los grupos de apoyo. Unirse a un grupo de apoyo como el programa de recuperación ahora, pues te va a permitir, te va a proporcionar ese espacio seguro donde compartir tus experiencias sin miedo a que te juzguen con otras personas y aprender de las de otros. Hacer ese feedback, compartir y escuchar. Saber que no estás solo y que hay otras personas que te entienden, que entienden por lo que estás pasando, puede ser muy reconfortante y empoderador. Busca grupos como el programa de recuperación o en tu zona, en tu comunidad. Este es online, el programa de recuperación, si prefieres esa opción más accesible y más anónima. Yo siempre digo en el programa que es el nivel de anonimato y privacidad que la persona desea, pero puede existir un 100% de anonimato y privacidad si así lo desea. Después tienes recursos en línea. Existen numerosos sitios web, blogs, foros, canales como este y redes sociales dedicados a la recuperación del abuso narcisista. Estos pueden ser una fuente de información, consejos y apoyo comunitario. Sin embargo, siempre asegúrate que sean fuentes de confianza y constructivas. Y por último tienes la lectura y la educación. Libros como el que está a punto de sacar Gemma al barracín, narcisismo revelado que sale en breve. Y bueno, pues artículos también. La recuperación del trauma y el crecimiento personal pueden ofrecer valiosas perspectivas y estrategias. Buscar obras recomendadas por profesionales de salud mental, revisar revistas especializadas, librerías especializadas. Recuerda buscar ayudas un acto de fortaleza y el primer paso hacia tu recuperación. No importa el recurso que elijas utilizar, lo importante es que te sientas cómodo y acompañado en tu proceso. Si el primer intento no funciona, no te desanimes. A veces se necesita tiempo, constancia y varios intentos para encontrar el ajuste correcto. Cada intento es necesario porque puedes aprender de él y te va a mejorar para el siguiente. Y bueno, ha llegado el momento de concluir nuestro viaje de hoy. Quiero que sepas que cada paso que vas a dar en tu recuperación es un acto de valentía inmensa. El camino hacia la sanación del abuso narcisista no es fácil, pero es profundamente valioso y posible con el apoyo adecuado. Recuerda que tu pasado no define tu futuro. Cada día trae consigo la oportunidad de escribir una nueva página en tu historia. Y aunque el camino hacia adelante puede tener desafíos, también está lleno de posibilidades y de esperanza. Y no tenemos por qué marcarnos un camino abrupto, difícil, complicado. El camino también puede ser agradable. Estás construyendo una vida de respeto, amor propio, de alegría y esto es algo digno de celebrar. Y te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo estás, si deseas seguir recibiendo apoyo y recursos en tu viaje, en la travesía. Comenta abajo cómo te has sentido, coméntame, comparte y qué estrategias te han ayudado para que otras personas puedan aprender de tu experiencia. Y si crees que este vídeo te puede ayudar o puede ayudar a otras personas, no dudes en compartirlo. Gracias por dedicar tiempo para ti hoy y por permitirme ser parte de tu viaje. Recuerda que no estás solo en esto y que cada paso o sola y que cada paso que das hacia adelante cuenta. Muy importante asumir esto. Cada paso cuenta y todo es temporal. Este momento también es temporal. El camino es temporal. Solo si tú tomas acción y decides que así lo sea. Así que mucho ánimo, mucha fuerza. Te deseo un año lleno de crecimiento, sanación y felicidad. Nos vemos pronto.